Así es mi gente, y bueno seguimos aquí con el Dr. Ángel Román con sus preguntas y respuestas de este segmento que ha estado tan famoso por todos lados y es que a la gente de verdad le sirve Dr. Ángel. Ok, que bueno. Que bueno y bueno, otra pregunta importante que nos mandaron aquí sobre que nos dice la señora Lidia, que nota que sus encías están rojas, hinchadas y sangran al cepillarse. ¿Podría ser este un signo de gingivitis? Bueno Mónica, eso es exactamente la definición de gingivitis, tenemos las encías inflamadas y que sangran. Esto se debe a la acumulación de placa o cálculo y para evitar esto lo que hay que hacer es visitar a su dentista cada seis meses y hacerse una limpieza. Así es mi gente, usted ya sabe, para una sonrisa de Ángel con el Dr. Ángel y recuerden les estamos pasando todos los detalles en la parte de abajo para que hagan su cita y recuerden que aceptamos planes de pago. ¡Gracias! ¡Gracias!